Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Old School en Español. En este video vamos a hacer una guía que me habían solicitado, la guía de Zulra. No la había hecho porque realmente no sabía matar este boss, así que primero me dediqué a aprender, ¿ok? Realmente estoy haciendo este video con apenas unas 40 kills que le hice. Yo lo que quiero es motivarlos a que aprendan, quiero que no lo vean difícil, tampoco imposible, ni muchísimo menos complicado, ¿ok? Tampoco quiero que lo vean como un examen donde se deben aprender todo de memoria y listo, ¿ok? No he muerto todavía las 50, 51 veces porque no me han cobrado, pero se los estoy trayendo así hasta cometiendo errores innovatadas para que ustedes vean que no somos todos pros y que no es necesario hacerlo para matar esta serpiente. Entonces, los requerimientos. Se necesita la quest de Regisite, además, obviamente, todas las quest que componen esto. Y en cuanto a las skills mínimas, yo recomiendo 70 en magia, 70 en range, 70 en defensa, 45 en prayer. Las recomendadas son por encima de 85, magia, range, defensa, 70 en prayer y agility en 71, que lo podemos bostear con un summer pie o 76 preferiblemente para evitarnos ese espacio del inventario. Sin embargo, tienen esa posibilidad. Eso en cuanto al teleport que podemos utilizar. Porque la ubicación, podemos utilizar un Zulandra Teleport que nos cuesta aproximadamente unos 25K. Eso nos deja justo allí donde se señala la X y de allí nada más corramos a ese del lado que es el puerto que está allí mismo. Entonces, esta es la mejor opción, sin embargo, pues es algo costosa. Y la segunda opción es allí utilizando el shortcut de Agility que les mencioné. De allí saltan, es BJS el código. Simplemente lo saltamos y de allí corremos un poquito a ese puerto. También podemos utilizar el que es a Brinhaven y luego a Portairas. Y de allí corren bastante lejos, muchísimo más lejos. Pero pueden utilizar ese método de teletransportación también si es lo que se ajusta a su presupuesto. Bien, aquí llegamos a una parte que a mí no me gusta, ¿ok? Porque ustedes luego se sienten limitados por el costo de los Z o algo. Yo, el Gear, acá les estoy dejando las opciones que siempre se recomiendan. Yo empecé matando a esta serpiente con el Mystic y con el Mystic sigo. Todavía no he probado con los demás, ¿ok? Así que pues ustedes pueden iniciar con el Mystic. Luego, evidentemente, Larín o si tienen el Elite Void. O si tienen muchísimo dinero, pueden utilizar el Ancestral. Pero ya eso es a lección de ustedes. Yo les recomiendo que no se den mala vida y que empiecen con el Mystic. Porque si yo pude, ustedes también pueden, ¿ok? Y mis estadísticas no son nada altas. Aquí están las otras cosas que se pueden utilizar. No se preocupen que yo se los voy a dejar en la descripción del video. No me voy a poner a estárselos mencionando todo porque ya me habían dicho que yo debía hablar perfectamente inglés. Así que pues no bilingüe no soy. Ojalá que lo fuera. Así que pues aquí de todas formas les estoy dejando algunas de las opciones más básicas. De lo más básico a lo más, digamos, más costoso. Porque yo les recomiendo que vayan empezando tranquilamente. Se pueden llegar al Trident of the Seas. Y luego, evidentemente, que pasan al Trident of the Swamp. Con el Glory o el otro Neklaxe. La capa las obtienen haciendo la mini quest de Mage Arena 1. Es la que yo utilizo. No está imbuida, ¿ok? Luego sí pueden hacer también, te deja a su gusto, Mage Arena 2. Y esa sí la pueden imbuir. La imbuyen con puntos de Nightmarson del minigame. Lo mismo de los escudos que están abajo. Que se hacen haciendo la quest de Overfonded Deep. Para obtener esos libros y recargarlos con las hojas, etc. Ustedes tienen una amplia gama de todo el set que se pueden convocar. Entonces ustedes ajútense a su presupuesto y vayan tranquilos. Entonces como yo se los voy a explicar, híbrido. Que es de las dos formas. Acá estaría en la parte de Range. La anterior era la de Magia. Entonces acá ustedes simplemente se pueden poner en cuanto al pecho de Range. Se pueden poner el de Dragonhide. O se pueden poner el de alguno de los dioses. Que en este caso yo me estaba poniendo. Era el de Armadil. Entonces pueden utilizar el que gusten. El Abad Acumulator. El Abad Tractor. El Runicrossbow. El Dragon Crossbow. La Toxic Blow Pie. Como les repito, ustedes se ajustan a su presupuesto. Y no tengan ningún problema. Si ustedes van a usar el Crossbow, se les recomienda que son las Diamond Bolts E. Y algo sumamente importante que estoy viendo todo acá. Es el Ring of Recoil. Eso no se les puede olvidar jamás. Porque esta serpiente bella lanza unos Minions. Y son bastante molestos. Ok. Y entonces podemos morir fácilmente. Muy fácil. Porque me pasó muchas veces que por esa fue la razón. Que morí la mayoría de veces. Porque se me acababa el Recoil. No estaba pendiente. Y evidentemente que moría muy fácil. Porque eran varios que me estaban atacando. Más posiblemente otros ataques de la misma serpiente. Entonces. Pueden utilizar los Barrel Glows. De principio pueden utilizar un Combat Brasalet. Pero yo les recomiendo siempre este anillo. El que está allí. De la perlita naranja. Este anillo yo se los recomiendo que sea el primero que se compren. Y se olvidan totalmente de eso. De los Recoil. La verdad es que es la mejor recomendación. Que todos siempre podemos darle. Porque vale bastante la pena. Ok. Bien. Ahora aquí simplemente les voy a decir. Zulra tiene sus tres principales formas. Además de la del Yad. Que todo el mundo le tiene como pánico. Yo también. Yo ahí. Si morí varias veces también. Pero tiene la forma de Range. La forma de Millie. Y la forma de Magia. Además de la forma del Yad. Que ataca con Range. Y ataca con Magia. Ok. Para nosotros evitar este daño. Se tiene que hacer un cliqueo. Que es Magia y Range. Ya cuando nosotros veamos que la serpente baja la cabeza. O podemos contar simplemente uno o dos. Yo esto se los voy a explicar viendo el video. Tranquilamente. Pero no le tienen que tener miedo. En todo caso. Pues si no sabemos el movimiento. La recomendación siempre es que dejen activado su Prayer contra Magia. Porque es el Max Hit más alto. Y ahí repito. Que podemos morir al instante. Y también estar comiendo full. Porque es bastante. Golpea bastante fuerte. Ok. Pero no le tienen que tener miedo. Simplemente es cuestión de práctica. Y no se preocupen. Repito. Yo morí muchísimas veces. Muchísimas. Bueno. Muchas veces. Y esta es la parte que todos nos volvemos locos y nos enredamos. Creo que esta fue la mejor imagen evidentemente que pude encontrar en cuanto a las rotaciones. Porque hay otras que no las entendía ni queriendo. Y por eso es que nunca había ido a este voz. Porque realmente no las entendía. Y eso ya uno pues dice. No, no sé qué es esto. No entiendo. No comprendo. Y simplemente lo dejamos así. Y ya no. Yo quiero que ustedes lo intenten. Y yo incluso quisiera verlos a cada uno. Que lo esté intentando. Yo quisiera que incluso me mandara a cada uno un video de cuando estén practicando. Ok. Porque son súper sencillas estas rotaciones. Y cuando hagamos la demostración de tener la pantalla de un lado. La rotación. Y del otro tenemos el juego. Porque lo tienen que minimizar. Y del otro lado de la pantalla se van a dar cuenta que es súper fácil. Hasta que poco a poco ya no les haga falta la imagen. Y lo puedan hacer hasta con los ojos cerrados si ustedes quieran. Ok. Estas son las rotaciones. Son cuatro. Dos fases empieza el JAD con RANGE. Dos fases empieza con MAGIA. Entonces pues simplemente no se preocupen. Ya yo les voy a explicar con un video evidentemente que es como todos vamos a entender. Pero presten atención que lo voy a repetir también si yo pude y ustedes pueden. Y este es mi gear. Así es como yo me había estado yendo. También luego utilicé lo que es el combo de comida. Más adelante pues por las primeras kills si me fui así. La segunda es utilizaba K1. Así creo que se llama. Junto con las mantas Rai. Entonces aquí ustedes ven mi set. Yo no me estoy yendo nada pro. Sin embargo no me estoy yendo. Dirán mucho. No tan sencilla porque tienen los Barrow Glow. Bueno sí, 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 sí tengo eso. Sin embargo tengo el Runo Crossbow. De hecho ahí en ese momento. Varias porque me daba un poquito de pereza ir a buscar el Abas Accumulator. Y pues incluso varias veces utilizaba el Abas Attractor. Así que no hay ningún problema. Repito ustedes pueden equiparse lo que gusten, como gusten. No hay ningún problema porque para empezar todo está perfecto. Entonces en cuanto al inventario, les recomiendo siempre dos Pride Potions. Siempre una Magic Potion, una Anti-Venom, más, más. Y en mi caso yo me llevo una Bastion Potion. Ustedes se pueden llevar una Ranking Potion. Pero yo me llevo una Bastion porque me eleva el nivel de defensa igual de Range. Entonces me dura para varias dosis. Ok. Aparte el Zulandra Teleport en mi caso porque no tengo el nivel de Agility. Para utilizar el Shortcut. Un Recoil Extra. Miren esto sí quiero que lo vean bastante claro. El Recoil Extra que me estoy llevando. Tengo uno puesto y uno en el inventario porque a veces se extienden las rotaciones. Y si nos quedamos sin el Recoil vamos a morir sí o sí. También me llevo un Teleport to House. Y mi estrategia es ir al Mundo 330. Y cada vez que yo utilice el Teleport to House. De una vez me meto en la casa de alguno de los que están allí promocionándola. Me recupero rápidamente. Y de allí también utilizo el Teleport para el banco. Ok. Eso para las personas que no tengan casa. Así que tampoco se den mal la vida con respecto a eso. Porque yo tengo casa pero está toda vacía. Ahí no tengo nada. Ustedes la compran. Mil Coins me parece que cuesta. Y ya. No se den mal la vida. Entonces ahora sí vamos a empezar con las rotaciones. A ver. Siempre Zulra. Empezamos acá. Ya que hablan con todo el mundo. De paso. Empezamos acá. Vamos a la barca. Me tomo siempre una dosis antes de entrar. Para que no se me olvide de cada una de las pociones. Zulra siempre. Siempre va a empezar en el medio en la misma fase. Entonces. Miren la imagen del lado izquierdo. Yo me apoyo muchísimo en los Prayers. Ok. Siempre corremos hacia esta esquina. Activo esto. Para que me dé más bonificación de ataque en magia. Y empezamos a atacar. Allí no nos va a hacer nada. Simplemente va a llenar todo el mapa de nubes de veneno. Y fíjense que el primer cuadrito es ese. Sale el segundo cuadrito que es en rojo. Y es ese que es de Mele. Mele no podemos ponernos ninguna protección. Lo esquivamos. Nos mira y corremos. La siguiente fase será magia. Cambiamos el switch. Tranquilamente. Lo golpeamos. Yo corro. Al primer golpe corro hacia la barra para estar más cerca. Para luego cambiar. Cuando se oculta. Cambiamos a range. Y esto nos indica esta parte. Esta. Justo esta cuarta parte. Que estamos en presencia de la rotación 1. Ok. Porque ahí la rotación 1 y la 2 se parecen en las primeras fases. Entonces. Si pueden evidenciar las tres primeras fases fueron en la misma esquina. Las tres siguientes fases serán en la misma esquina. Aquí donde estoy parada. No me tengo que mojer. Fíjense. Allí todavía no me muevo. Ese es un safe spot. Ahí no tienen que cubrirse. No se preocupen. Ni se muevan. Luego saldrá ahora otra vez. Fíjense. Magia del otro lado. Pero seguimos en el mismo lugar. Ok. Entonces. Ya de aquí. Si tendríamos que movernos hacia el lado izquierdo. Ok. Pero tampoco es complicado. Corremos. Nos ponemos protección a range. Y empezamos a atacar. De acá nos quedamos. Estas dos fases de ella. Nos quedamos acá. Y normalmente las personas. Y la imagen dice que se queden acá. Yo cuando ya se acaban las nubes de humo. Me voy hacia el otro lugar para prepararme para la fase del yad. Ustedes son libres de quedarse donde ustedes gusten. Yo recomiendo es ya prepararme para esa parte. Me equipo todo lo de magia. Recupero el player. Y esta parte del yad de la derecha empieza siempre con range. Ataco con range. Un, dos, cambiamos magia. Un, dos, cambiamos range. Y así sucesivamente. Baja la cabeza. Cambiamos. Baja la cabeza. Porque la animación ya está como programada. Ok. Entonces si ustedes apenas van cambiando el player. Cuando ven la animación. Pues obviamente vamos a morir. Vamos a recibir todos los ataques. Pero como pudieron ver. Es bastante sencillo. En esta parte se recomienda o quedarse allí. O dar toda la vuelta. Yo doy toda la vuelta. Y allí sale nuevamente mi le. Ya en este punto. Si pueden evidenciar en la imagen del lado izquierdo. Ya completó la rotación. Finalizó la rotación como tal. Y que es lo que hace Zulra. Vuelve a salir como cuando iniciamos. En el medio. La formita verde. Y va nuevamente a llenar todo el mapa con veneno. Para reiniciar la rotación. Y no sabemos cuál nos puede salir. Si es la uno. Si es la dos. La tres. La que sea. Ya de acá. Pues de igual forma. Me había salido la tres. Pero ya Zulra murió. Fíjense que es súper sencillo. Simplemente recogemos nuestro drop. Y vamos a la rotación número 2. Bien. Nueve mismo procedimiento. Entramos. Esta rotación es similar a la uno. En las tres primeras fases. Ok. Así que de acá. Lo mismo. Atacamos. Ella va a llenar todo el campo con veneno. Las tres primeras fases. Entonces nos quedamos aquí en este cuadrito donde yo estoy. Ya esa fue la primera. Viene la segunda. Mele. Mismo nos mira. Corremos. Nos vuelve a mirar y corremos. Nos ponemos la protección a magia. Y corremos hacia el otro pilar. Y ahora protección a range otra vez. Y esto nos indica cuando sale de este lado que estamos en presencia de la rotación 2. No es muy distinta a la otra. Como les repito. Estas tres fases que vienen vamos a estar aquí paraditos. No nos movemos. Ok. Nuevamente sale magia. Pero del otro lado atacamos tranquilamente. Nos quedamos acá. Como les repito. Miren la imagen. Y ustedes se van grabando. Viene que estamos en presencia. Nosotros somos la X en la imagen. Y Zulra es el puntico que aparece. Y del color que aparezca es la fase en la que sale. No es nada difícil entender la imagen. A mí me costó mucho al principio. Por eso se los estoy recalcando. Sin embargo. Pues ya una vez que de verdad que lo hacemos. Es súper sencillo. Entonces de acá. Sí. Luego. Estamos pendientes. Y de acá corremos al medio más o menos. Atacamos. Y desde donde ataquemos. Pues estará chévere. Yo de acá les recomiendo. Que corramos a la esquina. Para atacar al de magia. Porque también nos vamos a ir preparando. Para la fase del YAD. Entonces les recomiendo. Que se queden por acá. No como en la imagen. Que se queden más allá abajo. Entonces ya de aquí. Yo cuando le ataco varias veces. Simplemente me regenero. Me cambio. Y me preparo para la fase del YAD. Fíjense. Un, dos. Cambio. Un, dos. Cambio. Un, dos. Cambio. Un, dos. Cambio. Y así está. O baja la cabeza. Cambio. Baja la cabeza. Cambio. Como ustedes decidan. Ok. Para mí es un estilo. Que pues. No tiene mayor ciencia. Se lo voy a ir repitiendo. En las otras rotaciones. Para ver. Si les parece. Más sencillo. De aquí. Nuevamente como la rotación 1. Ya acá. Finalizamos. Como tal la rotación. Fíjense que ya salió. El último cuadrito. Del lado izquierdo. Significa que salió de Mele. Y ahora va nuevamente a salir. Como el principio. Llenando todo el mapa. De veneno nuevamente. Para reiniciar la rotación. Cualquier rotación. Nos puede salir. Y yo quiero extenderme en este punto. No lo voy a cortar. Porque yo quiero que ustedes vean. Que la posibilidad. De que les salga otra rotación. Cuando van empezando. Es muy alta. Si no tienen el buen gear. Aquí ustedes se preparan. Nuevamente estamos en presencia. O de la rotación 1. O de la 2. Ok. Nos movemos. Ustedes tranquilos. Cambiamos a magia. Mismo proceso. Atacamos. Corremos a la esquina. Y fíjense que ya se me acabó el veneno. Tomamos antivenom. Comemos. Y pues corremos. Y esto nos indica que nos volvió a salir. La rotación número 2. Pero no siempre será así. Ok. Puede salirnos la 1. Puede salirnos la 3. Y ya murió. Recogemos nuestro drop. Y vieron. Espero que lo vean. Que es sencillo. Vamos con la 3. Ok. Esta rotación es la que utilizan mucha gente. Que va solo magia. Les recomiendo de verdad. Encarecidamente. Que siempre empiecen a practicar híbrido. Me gustó muchísimo. Y no tiene mayor ciencia. Empezamos como siempre. En el medio. Sale Zulra. Y empezamos en el mismo punto a atacar. Miren la imagen de la izquierda. Como les digo. Las dos fases. Vamos a estar aquí en este punto. Tranquilitas. Bueno. Y tranquilitos también. Ahora salió de este lado. Y range. Nos ponemos la protección contra range. Atacamos. Y de este lado. Ya cuando se quiten las nubes tóxicas. Que lance como el segundo Minions. Nosotros vamos a correr hacia el otro lado. Sale Mele. Y empezamos a atacar. Y acá estamos pendientes. Nos voltea a ver. Corremos. Nos vuelve a mirar. Y volvemos a correr. Nos ponemos la protección a magia. Y empezamos a atacar. Fíjense que es muy, muy sencillo. Luego de acá corremos a la otra esquina. Repito. No quiero que vean esto como un examen que se tienen que aprender. Tengan la imagen tranquilamente allí. Y ustedes verán que solitos van a aprender. Sin necesidad de estarse memorizando nada. Eso se va a dar solo con la práctica. Es que ustedes van a aprender a memorizarse solitas las cosas. Esta parte de el. Zulra no ataca. Sin embargo ustedes pueden quedarse con el Prayer. Si ustedes se sienten más seguros. Ok. Pero acá no es necesario tenerlo. Vuelve a salir Zulra del otro lado. Y atacamos. Nos quedamos estas tres fases que venían acá en este mismo punto. Como pueden apreciar en la imagen. Y acá por error del Switch. Que si me lo cambié. Si pudieron ver. Y yo no me percaté. Me quedó esa protección que no tenía nada que ver. Entonces para que ustedes vean que son errores que se cometen. Que por lo menos yo no soy perfecta. No soy experta en Zulra. Antes de que salgan los perfectos. A criticar. Pues no. Empieza la fase del Yat con Magia. Cambiamos Range. Cambiamos Magia. Cambiamos Range. Cambiamos Magia. Un, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y así ustedes pueden. Ustedes ven el ritmo de uno, dos. O el ritmo de baja la cabeza y cambio. Ustedes pueden elegir fácilmente con qué ritmo ustedes se aprenden en esa fase del Yat. Entonces en este punto ya también finalizó la rotación como tal. Ya de acá va a salir Zulra simplemente llenando todo el campo de veneno como siempre. Y pues nada. De acá esperar que reinicie a ver qué rotación les va a salir. Pero ya les expliqué lo que es la rotación tres. Que también es sencilla. No me gusta mucho. Pero vamos con la rotación cuatro. Aquí estamos en la rotación cuatro que nadie le gusta. Pero a mí sí me gusta. Entonces no lo vean complicados tampoco. Nuevamente me tomo todo. Y de acá vamos a entrar a la barca. Corremos. Activamos el sprayer. Y fíjense que acá las dos fases. Primera fase. Vamos a estar aquí parados. Y va a salir magia a nuestro costado. Y aquí va a lanzar mil minions. No se preocupen. Porque con el recoil eso no vamos a tener ningún problema. Entonces la fase de Zulra azulita. Del color que sea tan sanite. Es muy bella Zulra. Me encanta. Pero tarda más la animación. Ok. Entonces por eso es que mucha gente no le gusta. Y como ataca con rango y con magia. Pues no les gusta. Acá cometí un error de novata. Fíjense que me quedé allí paradita donde no era. Y me empezaron a atacar las nubes. Pero no hay problema. Eso se aprende con el tiempo. Empezamos a atacar nuevamente acá. Como les digo. Vayan seguiendo por la imagen. Repito. Nosotros somos las X. Y Zulra es el circulito del color que vaya a salir. En este caso. Pues fíjense. Hay que estar muy pendiente. Porque como ataca con rango y con magia. Por eso es que nos baja rápido la vida. Ok. Por eso es que dicen que esa fase es algo traicionera. Porque ataca con los dos estilos. Prácticamente. Y acá no nos movemos. Simplemente cambiamos a protección a range. Esta parte me gusta. Porque tampoco nos tenemos que mover de acá de donde estamos. Para esta parte simplemente ya cuando veamos que está lanzando las nubes tóxicas. Corremos hacia el lado derecho. Y nos protegemos contra magia. Cambiamos. Espero que me hayan visto que siendo yo tan novata. Y tan principiante. Hago los cambios y todo rápido. Como les repito. No llevo más de 40 kills. Para nada. Y si se pueden ver en mis skills. Pues tampoco las tengo nada altas. Simplemente tengo 76 en defensa. 87 en range. Y 82 en magia. Así que no tengo. Ojalá tuviera mi cuenta en todo en 99. Pero no. Ya de acá. Nos vamos a preparar para la fase del yad. Entonces miren. La rotación 3 y 4. Empieza del lado izquierdo y con magia. Súper sencillo. Vamos a aplicarle acá la fase del yad. Empezamos con magia. 1, 2, range. 1, 2, 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 magia. Miren. Y este ataque lo hace 10 veces. 5 de cada lado. Y ya acá finalizó la rotación como tal. Ya acá después del yad finalizó. Acá ya esta es su última fase. Y acá sale nuevamente Zulrap a llenar el campo como humo. Les voy a decir acá en esta rotación número 4. Que estén muy pendientes de su recoil. Porque aquí es donde más se les va a gastar. Ok. Me pasó que morí muchas veces en esta rotación. Pero fue porque se me acabó el recoil. Y no me coloqué el que tenía en el inventario. Así que mucho ojo con eso. Estén pendientes. Y me salió nuevamente la rotación número 4. No hay problema. Ya tenemos la imagen allí. Y simplemente la atacamos. No hay ningún problema con eso. Súper fácil. Si yo pude, ustedes pueden. Yo quiero motivarlos. Y quiero que me enseñen cuando lo estén haciendo. Y que me digan si aprendí y la mate. Miren que fue muy sencillo. Y pues no tiene nada, nada, nada de ciencia. Y bien, esto es todo por la guía del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Háganme saber todo lo que ustedes piensan. Todo en los comentarios. Todo lo que quieran. Todo lo que gusten. Para aquellas personas que son expertas. Y que son pro. Yo les agradecería. Que pues los consejos los dejen en los comentarios. Si ustedes quieren dejárselo a todos. A las personas que van iniciando. Yo no tengo ningún problema. Recuerden que les estoy diciendo. Yo no soy pro. Por si acaso no me vayan a decir. Los errores. O que no. Si yo soy humano. Aprendí esto en cuatro días. Porque no tenía mucho tiempo disponible. Entonces tuve que aprenderlo en cuatro días. Para poderles traer el video. Y se los quise traer así. Repito. Sin ser experta en nada de esto. Para que ustedes vean que es posible. Y que no tienen que estar meses de meses practicando. Meses de meses estudiando. Porque no es así. Ok. Entonces yo de igual forma. Les iré trayendo otros videos. Para que ustedes vayan aprendiendo. Pero yo quisiera que lo intentaran. Intentenlo. Porque hay muchas personas que no lo quieren intentar. O que como los matan. No sé. Cinco veces. Diez veces. Ya se aburren. Se cansan. Mejor dicho. Esa es la palabra perfecta. Se cansan. Y les digo que no. Yo de verdad que no he muerto. Tantas veces. Ok. Y el. Ahora Zulra si cuesta. A la kill número 51. O sea. Son 50 kills. Y a la kill número 51. Les van a cobrar 100k. Por recuperar sus cosas. Porque cuando ustedes mueren. Pueden recuperarlas allí en el puerto. Con la chica que está allí. Me parece de azul. Pero con la nueva actualización que hubo. Ahora si deben de pagar. A partir de la kill 51. Entonces enfóquense. Y mentalícense. Que ustedes tienen que sí o sí. Aprender de. Antes de esa kill número 51. Para no tener que estar pagando. Aprendan rápido. En esas 50 clases. Para que ya no tengan que pagar. Absolutamente nada. Entonces ahora si me despido. Cualquier cosita. Y me la dejan en los comentarios. Que yo los voy a leer. Absolutamente todos. De igual forma. Pues si ustedes tienen mayores dudas. Yo les recomiendo. Que vayan a complementar. Todo lo que les dije. Y creo que obviamente. Mucho mejor explicado. De mi queridísimo Malcom Toy. Lo adoro. Me encanta. Y pues no hay comparación. Esa es la mejor guía. Que ustedes pueden ver de Zulra. Así que yo se los recomiendo. Abiertamente. Que vayan a ver a Malcom. Para que ustedes puedan hacerlo. Ya viéndome a mí. Y viendo a Malcom. Creo que ustedes serían los perfectos. En Zulra. Es más. Ustedes me van a enseñar a mí. Así que pues. Ahora si me despido. Un besito a todos.